El sueño Y Alvar González veía, como Jacob, una escala que iba de la tierra al cielo y oyó una voz que le hablaba. Mas las hadas y landeras, entre las vedijas blancas y billones de oro, han puesto un mechón de negra lana. Tres niños están jugando a la puerta de su casa. Entre los mayores brinca un cuervo de negras alas. La mujer vigila, cose y, a ratos, sonríe y canta. Hijos, ¿qué hacéis? Les pregunta. Ellos se miran y callan. Subid al monte, hijos míos, y antes que la noche caiga, con un brazado de estepas, hacedme una buena llama. Sobre el lar de Alvar González está la leña apilada. El mayor quiere encenderla, pero no brota la llama. Padre, la hoguera no prende. Está la estepa mojada. Su hermano viene a ayudarle y arroja astillas y ramas sobre los troncos de roble, pero el rescoldo se apaga. Acude el menor y enciende, bajo la negra campana de la cocina, una hoguera que alumbra toda la casa. Alvar González levanta en brazos al más pequeño y en sus rodillas lo sienta. Tus manos hacen el fuego. Aunque el último naciste, tú eres en mi amor primero. Los dos mayores se alejan por los rincones del sueño. Entre los dos fugitivos reluce un hacha de hierro.